Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, tengo que ir a una discoteca y no sé cómo comportarme. Bueno, hay mucha gente que va a la discoteca y no sabe comportarse. ¿Pero qué hay una etiqueta? Bueno, bueno, pero los jóvenes quieren divertirse. Claro, los jóvenes queremos divertirnos. Bueno, está bien, ¿y qué le pasa? Nada, queremos divertirnos. ¿Qué mala onda, flaca? No. Dice, bueno, primer consejo, no pidas una gaseosa. Pero ese es el primer consejo. Si vas a la discoteca, ya sé quién lo escribió esto. Si vas a la discoteca es para tomar alcohol. Esto no quiere decir que te embriagues. Ah, no, no. No, bueno. No, no. Controladamente viene todo, de la casa, de la casa. Eh, bueno, qué sé yo. Consejo para que no te embriagues. Bueno, no te embriagues. Después, no vayas solo. ¿Cómo no vayas solo? Y no, bueno, es mejor ir en grupo. Claro, vamos todas. Pero si vamos todas o todos, ¿qué somos? Todas o todos. Todas y todos. No, no. Pero van separados. Sí. Yo también voy, eh. Uh, te dije que iba a venir. Te dije que iba a venir, pero no. ¿Puedo ir? Qué drástico. Sí, pero no pidas gaseosas, que no se hace quedar más. ¿No podemos pedir cinco o seis gaseosas para abarcar? Mojo, una cauchicona. Sí, mire una pretty. Dice, ¿por qué no hay que ir solo? Porque usted embarra. Claro. Ah, yo embarro siempre, sí. No, solo. Embarra se embalentó a los muchachores. Ah, sí, a provocar, vamos a provocar. No, a provocar. Vamos, vamos, vamos. Vamos ánimos. Sí, sí. Nos empujamos entre nosotros. Nos paramos en la barra y nos empujamos. Bien. Si lo haces, si vas solo, procura mantenerte activo conversando con el barman. Claro. Conociendo chicas. Con alguien tiene que hablar. Claro, habla con el barman. Tiene mucha salida. ¿Qué sale maracoco a la pez? No le da ese tipo de charla, el tipo. No andes con la mano en el bolsillo. Sí. Si lo haces, procura dejar el dedo pulgar por fuera. No se puede. Ah, sí, así. Sí. Eso es el dedo pulgar. Es muy canchero. Yo ando siempre con el dedo pulgar afuera. Bueno, escúchale, ¿por qué? Es como si fueran dos revólveres. Claro. Y ya la gente sabe que sos canchero, así. Pero, ¿sabes qué? Parece que usted es bolsillo corto. Que no me puedo meter en el pantalón. Es un chupín. Es mucho, sí. Me compré un chupín, sí. Me compré un chupín. Pero no puede sacar la mano ahora. No. Soy periodista deportivo. Dice... Qué bueno, ¿eh? No tengas cara de serio. No, bueno. No, no, loco. La discoteca es un lugar muy social. Llegué del Partido Comunista. Por eso hay que mantener una sonrisa y ser cool. Claro, es cool. Sí, sí. Y ahora veo que... Ser cool y poner cara de... No, bueno. No, de piola, sí. Muchachos. De piola es piola. Venimos, parece que venimos del laburo. Todo serio. Pero es la primera vez que vengo. Yo no sé cómo comportarme. A veces las minas no nos miran. O sea, Mario, allá en el barrio soñábamos siempre con venir a esta discoteca. Sí, sí. Y ahora que vinimos, no conversamos con nadie. Pero lo sé, yo estuve hablando con el marman. Me dijo que lo que más sale es la telpiriña. Anda. Sí, enseño. Estaba cargando, seguro. Pero, digamos esto, risa, risa. Estamos divertidos. Sí. Además, esta es una película argentina. Sí, sí. Entonces, eso quiere decir que nos vamos a enamorar. Claro. Dice, no hables en voz baja, porque no se oye nada. No, claro. No, 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 no. Y a nada de los gritos. Sí, sí, sí. Dice, no vayas a la discoteca si no sabés bailar. Claro que no, no vayas. Y bueno, ya es que vino. Ya es que vas ahí siempre. A queda, mirad. Pero si no se baila mucho la discoteca. Ah, tenés razón. Dio que no hay lugar. No, si eres así, usted se mueve como quise. Yo bailo muy mal, porque en Pismarco voy siempre. Y sí, hay que esperar que se llene. Bueno, sí, se llene yo bien. La pista y uno mueve solamente la cabeza. Claro, mueve como si se estuviera acomodando la ropa. Sí, sí. No, sí. Le pongo un suéter. ¿Por qué? ¿Por qué pone cara? Porque se copa con la música. Se copé con la música. Sí. Parece un presidente ganando elecciones. Dice... No haga show. No, tampoco bailes arriba de la mesa. No, no. No, no. Pero no se puede subir a viola. No, no. Siempre está mal. Arriba de la mesa. Más por ahí. En un restaurante. En Babilica. No, está la gente comiendo. Está la gente comiendo. Y uno mismo está comiendo. Bueno. Auschwitz este programa es el restaurante Babilica. Donde no bailan arriba de la mesa. No. Es muy divertido, pero no se baila. No, porque hay manjares en la mesa. Tampoco pelee. Bueno, no baila. Sí, bueno. Pero claro que no. ¿A qué voy a la discoteca? No, va a conquistar. Sí, usted puede incorporar algunos... Hay formas de la danza, de la coreografía, que son mensajes. ¿Cómo? ¿Cómo le diga? Que hablan. Si usted, por ejemplo, estira un brazo. Sí. Con un dedo. Sí. Marcando con un dedo, así. Y lo estira siempre hacia el mismo lado. Señalando a quién. No, no, no. ¿Verdad? Señalando a una mujer que le gusta, por ejemplo. Ah, qué bien. Y hace la coreografía. Mirá si está con un tipo. Y un tipo que hace... Otra coreografía. Hace unos años había una que era... Usted es difícil de hacerla por rápido. Sí, pero ¿cómo es? Bueno, está en el lugar. Estira, por ejemplo, el brazo izquierdo. Sí. Hacia adelante. Sí. El derecho lo tira hacia atrás del hombro. ¡Epa! Qué locación que tiene. Luego... El hombre de goma. Estira el derecho, lo junta con el izquierdo y tira el flechazo. Como si fuera un arquero. Todo eso bailando. Para festejar goles. Es... Es muy efectivo. Miren lo que pasa acá. Es muy efectivo. Es muy efectivo. Miren, sí. No se te resisten las minas. Las minas... Hacen así... Se agarran el pecho... Todo bailando, ¿no? Todo bailando. Nada que vaya a pensar que uno... Todo bailando. Dice... No pelee, ya se lo dije, ¿no? Sí, sí. No se puede... No hable sobre política o religión. Y no... No, 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 no. Habla de la discoteca. ¿Qué tal, loco? Hola. ¿Qué tal? ¿Vos sos testigo de este hogar? Sí, sí. Sí, sí, sí. El señor está por los mil. Bueno, aprovechemos ahora. No te acerques a mujeres que tengan pareja. Y no, señor. No, perdón. A ver si hay un tango que dice... Tirale el lente a las minas que ya están comprometidas. Dice, a ver, para... Mira, dice todo lo contrario. ¿Qué dice? Dice... Reciflate del laburo, no laburo y progracia. Tirate a chanta y vivida como una vivium bacán. Cuídate del surmenaje y dejate de hacer macana. Dormirá en colchón de pluma y mormala con champán. A torranas no se demora cuando el sol está a la vista. Vímilas siempre de noche porque suelen gente bien. Tirale el lente a las minas que ya están comprometidas. Por que te salgan de arriba y no te cuenten, no ven. Si vas, a nos va y te paran en la puerta. Campaña a las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones. Que supran y aprendan a fuerce planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado. No vayas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo. Y no es de hombre pierna ir a trabajar. Suelen todos los boliches esa. Si, todos los boliches esa. La pasa en metro también. No llegues tarde a la discoteca. No, no llegues temprano. Lo peor es llegar temprano. No hay nadie. Si, de verdad. No hay nadie. Y uno queda como un desesperado. Si va primero... Yo soy ansioso, yo quiero ir temprano. ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? ¿A qué hora abre? Sí. A lo menos o menos se empieza a poner lindo a las cuatro. A las cuatro o a las cinco de la mañana. Pero es muy bien. Pues ahora ya me fui. Pero sí, señor. Además no le queda mucho tiempo. No, claro. La vuelta termina... Hay que apurarse. Sí, sí, sí. No hay tiempo para... Nada, no. Y yo a las cinco y se abre rueda de perdedores. Sí. Es un boliche donde va a las personas que le empieza a bajar la exigencia. Sí, sí. Le pasa la noche. No pasa nada, no pasa nada. Y yo no va. Se llama rueda de perdedores y al lado de otro igual se llama Masi. No te desanimes si la primera chica te rechaza. Claro. No, claro. No. Y bueno. En este tipo de lugares, si te hagan buenas tardes, hay mujeres que llegan y se van. Ah. Es decir, se está colizando todo el tiempo. Claro. Pero es que usted baile, dice cualquier mujer. No, bueno, pero usted va. Hay una cosa que no funciona, que es que cuando van pasando las chicas, por ejemplo, van caminando, que vienen del baño o algo. Claro. Ir sacando a bailar a todas. ¿Bailás? No. ¿Bailás? No. ¿Bailás? No. No, es la verdad. No. Hay gente que se para en la puerta del baño. No, pero no es un juego de la lotería que usted va llenando. Sí, es exactamente eso. Pero no se tiene que notar, por lo menos. Es horripilante, le juro. Sí, sí, señor. Dice, bueno, si vas con una chica, ¿cómo es esto? ¿Se encuentran adentro? No. No. No haga nunca eso porque no la encuentra más. Claro, la oscuridad con las luces. La oscuridad, otros tipos, qué sé yo. La encuentra adentro en brazos de otro. Sí. O no la encuentra. Ella le dice, pero no te encontré. Y no fue. Ella no fue. No fue. Fue a la de al lado con otro tipo, señor. No, hay que entrar con la pareja. ¿Cómo? Hay que entrar en pareja, directamente. Hay que entrar en pareja. Claro, claro. Pero no se va mucho en pareja. No, no se va. Nosotros vamos en grupo, en barra. Sí. ¿La pasan lindo? No. La pasamos todo lindo. Dice, bueno, y todo así. Todo así. Allí dice, las mujeres salen con sus amigas para disfrutar de un mundo diferente. Podrás encontrar tímidas, recorridas, primerizas. ¿Qué es la mujer recorrida? Recorrida. Recorrida. Tranquilada. Sí. Una mujer transitada. Esta es la ruta ocho. Claro. No. Hay mujeres que no van a buscar una aventura, ¿eh? Si no, para disfrutar con sus amigas, nada más. Solo hay un lema que hay que seguir, ¿eh? Si todos te rechazan... Sí. Eh, chao. Chao, ¿quién? Y andate. No, andate no, debes. ¿El lema no dice, no se completa? No, no. Andate, dice. Yo creo que no hay que desmoralizarse y, por ejemplo, quedarse bailando solo. ¿Sirve llevar, por ejemplo, algún cotillón o está de más? No, señor. Por ejemplo, para el baile ese del arco y la flecha... No, el arco y la flecha es una fantazuegra. No, una de esas... No hace una mina y dice... Y hace así y la mina le echa una mirada insecticida. Las mujeres ejercitan mucho en la mirada insecticida para comunicar rápidamente en uno de estos establecimientos. Porque hay que decirle que no rápido. Claro, claro, no tiene tiempo de... Ah, no, mirá, discúlpame, no lo tomes a mal, pero no quiero bailar por ahora porque lo voy a hacer más... No, no, no. Tanta cara de asco, no. Sí, claro, y si no le tenés que hablar, le diré, cuida. Claro, ¿cómo lo haces? Eh, tendría que haber, tendría que haber como había... Hubo un bar automático, aquí, en La Plata había otro, que era el Correo se llamaba. Sí. Y tenías que hablar por teléfono. Ah, de una mesa a la otra. De mesa a mesa, era porquería. Sí. Sí. Y ahí ya sabía usted. Y ahí ya sabía, ¿no? Y si no le tenías por teléfono. Sí, cortá que estoy esperando a otro llamado. Y si no las tarjetas, antiguamente en los bailes también se hacían de... No, pero mejor llevar un aparato luminoso que vos lo hagas funcionar con una perita en el bolsillo. Ah, sí. Entonces, para no tener que decir nada, vos te parás delante de una mina y sin mirarla. Sí, sí. Le prendés una luz que es de solicitud. Sí. Luz amarilla, solicitud. ¿Cómo? Que si querés algo. Que es una luciérnaga, Gabriel. Por eso sí no la mirás, ¿no? Sí, sí. Es horrible. Y la mira, mira, y enseguida te prende la roja o la verde? Sí. Pero. Listo. Te parás delante de otra. No. Pero, por favor. Pero va. Estás ahí y se oye. Ponte el palón. ¡Piepo! A ver cómo vino con el pantalón chupín. Que le aprieta el bolso. Se me aprieta sol. Se me aprieta sol. Se me aprieta. Y se comunican así. No. Pero eso ahorraría mucho tiempo. Sí, pero. Pero no les conviene a los dueños los boliches. No, no queda nadie. Porque enseguida se va la gente. Y ya está. Y bueno, pero hacen muchos bailes, mucha rotación. No, no. Al bolichero le conviene que uno esté horas. Ah, horas y horas. Y una mina te parece que sí, pero no. O te parece que no, pero sí. Mientras tanto, te tomás 18 competines. Claro, y bueno, esa es la idea. Después ya no te importa si sí, si la hoja. La idea es que pierde un poco la noción de tiempo-espacio. Por eso. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo perdí por completo la noción de tiempo-espacio. Bueno, nosotros diseñamos esto así. Y por eso no hay ventana, no hay vistas. No, no hay vistas. Ah, eso lo notamos. No hay ventana. No hay ventana. No hay ventana. No, no hay ventana. Y están las bolas colgando esas. Sí, sí, ya la vi. No, bueno, le digo que con los espejitos. Sí, los espejais. Que da vuelta todas las luces. Parece mentira. Parece un planetario. Estábamos viendo justo. ¿Ustedes vienen siempre acá o no? Nunca, la primera vez. Ah, la primera vez. Nunca vinimos a Buenos Aires. Ah, ¿de dónde son? Como de un pueblo muy pequeño, ¿no es cierto? Él es... Un de Urda Pilleta. ¿De Urda Pilleta? Sí, sí, sí. Ah, ¿por dónde es Urda Pilleta? Somos hermanos. Por Calhue. Pero lejos. Claro. ¿Por dónde está Henderson? Bueno, no importa. Pero los hombres... No sé para qué preguntar. No, por eso, señor. Si conocí a alguien. No, dijeron que los porteños eran así prepotentes. Bueno, ¿quieren que les explique cómo es acá la movida? No, ¿qué se cree? Como es estúpido. No, porque esto te incluye... Ya vivo cómo es. Pero es una consumición. Usted es forzada la primera vez. Sí. Tienen, bueno, una gentileza de la casa. Le damos una copita de licor de menta. ¿Licor de menta? ¿Cómo licor de menta? ¿En caramelo de menta? Sí, en Urda Pilleta. Sí, bueno, pero acá es así. Y no hay poner, qué sé yo... Un hechizote. ¿Qué es eso? No sabemos, ¿no? Una caña. Una caña. Claro, pero no, acá hay otros tragos. Son tragos más... Vámonos. Son contemporáneos. Le hago una pregunta. ¿Y mujeres solteras hay? ¿Y cómo solteras? Sí, mujeres solteras. Vivimos a bailar, pero... Che, que yo a Buenos Aires me entrevié con una mujer casada. Bueno, bueno. Pero bueno, no, no. Allá en una ampilleta no podés andar con una mujer casada. No, no. Se entera todo el pueblo. Sí, como diez habitantes. Mira, acá hay mujeres, no les pedimos la libreta, no sabemos el estado civil de la persona. Porque nosotros vinimos a bailar, pero en realidad, bailar es una excusa. Acá, pero nosotros, el baile nos interesa poco. Sí, bueno. Venimos a ver si, ¿no es cierto? Claro. Somos gente grande. Sí, sí, por supuesto. ¿Usted entiende? Pero sí, señor. ¿El lenguaje de la seña? No, señor. Sáquese la mano del bolsillo, que si no, le suena cada rato. Y, bueno, yo no puedo más que desearle suerte, darles la bienvenida. No, 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 pero a usted no nos gusta. No, pero yo no, señor. No se paran las mujeres para sacarlas a bailar, ¿eh? No se paran en el lugar, fijo. No se paran en el lugar. Y entonces, ¿cómo funciona este baile? Están todos locos. No, están ahí. Cuando se paran, se tienen que parar al costado de la pista. Están circulando. Están así, con la mirada, ¿eh? Y hace así. Como diciendo. No, no funciona mucho así, porque veo que también después oscurecemos el ambiente. Está muy, muy oscuro y ponemos una luz ultravioleta que solo se le ven los dientes. Ah, bueno, nosotros, por ejemplo, yo traje un bulto de celular que tiene linterna, así que no hay problema. Sí, claro. Pero no puede estar apuntando con la linterna. Claro, que tiene que saque al bulto, no más. No, pero señor, no puede estar escrutando. Sí, si yo escruto. No, bueno. Como piedraísta. No, señor, no puede estar escrutando a cada una de las chicas o a las mujeres que vienen aquí. Bueno, vámonos. Sí, ¿sabés qué? La verdad que la mejor en nuestro pueblo. Ah, vamos, vamos. En una pelleta, ¿qué boliche hay? ¿Cómo se llama? La taba. Ah, la taba. Sí. Es todo. ¿Es todo qué? Es correo. ¿Correo? Correo, pulpería y discoteca. Los sábados a las noches, discoteca. Ah, sí, sí. Bueno, está bien. Esguerran en la ventanilla el correo, guardan la estampilla. Sí, sí, sí. Y bueno. ¿Parece? ¿Y se divierten así ustedes en los las pelletas? Sí, más que acá, la verdad. Sí, más que acá, ahora más que acá. ¿Es cierto? La verdad que no me gustó. Bueno, pero es que de a poco se van a ir incorporando a la ciudad. El porteño es muy compadrón, ¿eh? ¿Qué va a ser compadrón y compadrón? ¿Quiere salir para afuera a pelear, eh? Andá, levanten a vos. Ah, ajá. Un rapelista. Ayudate. Bueno, no se vengan a hacer los peones acá. Bueno, mientras salimos a pelear con el señor, vamos a hacer una pausa. Muy bien, vamos. Gracias. 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 Gracias.